A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia No pregunto si algún día te mire Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Y dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía La segunda vez A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez La segunda vez no supe Qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Yo pensé Pensé que no podría Vivir sin ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Y dame tus manos Santa Lucía Como dos ciegos Santa Lucía Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Dame tus manos Santa Lucía Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Ay, ven Menudo me recuerdas A mí Gracias 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 Gracias